¿Qué es ganar? ¿Dónde están los límites? Siempre hay nuevos desafíos, más grandes, más ambiciosos. Preparación, trabajo, persistencia, coraje. Imaginación, inteligencia, corazón. ¿Qué es un ganador? Más allá de lo que somos, más allá de dónde hemos podido llegar. Lo que cuenta es a dónde vamos, lo que podemos llegar a ser. Ganar no es vencer a otros, sino superarnos a nosotros mismos. No hemos llegado tan lejos, solo para llegar hasta aquí. Somos diferentes porque tenemos un talento inalto. Una mentalidad ganadora. Una mentalidad ganadora. Abrirse a una nueva dimensión. Liderar los servicios digitales y de ingeniería. Mejorar la realidad. Contribuir a mejorarla a través de la tecnología. A conectarla con las cosas importantes. Hacerla más accesible, más sostenible y más humana. Con soluciones cada vez más inteligentes e hiperconectadas. Más creativas y seguras. Derribar muros y levantar puentes. Romper barreras y abrir fronteras. Porque no puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Play la calidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!